Bueno, no cabe duda de que los travestis son personajes muy, pero que muy llamativos. Cuando entran a un lugar siempre hacen su entrada triunfal. Pero como verán, su arte requiere de muchos secretos y exigencias. Por eso, en Argentina, ahora hay una escuela para travestis que Fernando Castro visitó. Las Truck Queens son las nuevas protagonistas de la noche en Buenos Aires. Ellas o ellos se han convertido en el centro de atracción gracias a su excentricidad y a su estrafalaria apariencia. Son maestros del arte del transformismo. No pretenden parecer mujeres. Su desafío es superarlas, exagerando sus virtudes. Tengan seducción y femineidad. Cada una tiene que tener su estilo. Belleza, pasarela, moda, música. Su oficio ya es reconocido como una sacrificada rama de la actuación. Yo creo que habría que apreciar este nuevo amor, porque es como una nueva movida cultural, el drag queen. Es cultura, yo creo que es cultura totalmente. Sir James, la más reconocida drag queen de la ciudad, es a quien se le ocurrió la brillante idea de abrir una escuela especializada, donde los hombres interesados pueden aprender el oficio. Creo que hay que poner mucha fuerza, mucha voluntad, y esto no es fácil. Esto lleva años, lleva trabajo, lleva lágrimas. O sea, no es tan fácil vestirse de mujer y salir. ¿Cuánto hace que fundaste esta escuela? Más o menos hace ocho meses. Entre sus numerosos alumnos, conocimos a Leo, uno de los más prestigiosos pasteleros de la ciudad. Él quiere ser una drag queen famosa. Por eso, no perdió la oportunidad y se inscribió en la escuela. Chicas, ¿ustedes quieren fama? ¡Sí! Bueno, la fama cuesta y aquí es donde empiezan a conseguirla con su dar. Leo nos confesó que está dispuesto a sufrir si es necesario, con tal de lograr su meta. Quiero ser la Barbie drag queen, por favor. Pero ya te he dicho, pequeña Leo, que tienes que pasar por algunas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tengo que realizar para convertirme en la verdadera Barbie drag queen? En el principal, tienes que mostrarte como una verdadera drag queen. ¿Lo lograré? No lo sé, eso lo veremos. Querida, que esto no es el carnaval de Río. Las clases comienzan fuera del escenario. Primero, aprender a maquillarse, peinarse y, por supuesto, todos los truquitos para tener la figura escultural. Claro que el próximo paso a seguir es saber caminar. Querida Elvira, ¿puedes enseñar unos pasos de caminata? La verdad, que cuando se trata de caminar en forma elegante, más que una clase, parece un festival de la risa y el buen humor. El proceso de transformación de Leo a Barbie fue un trabajo lento y cansado. Más de una hora de labor para colocar el espeso maquillaje que culmina con la ardua elección de la peluca adecuada. ¡Ah! ¡Bárbara! ¡Esta es la que me gusta! ¡Wonderful! Leo quedó feliz con los resultados. Su primera clase había sido un éxito. ¿Cómo estás? ¡Nerviosa! El curso fue muy bueno, dado por Sir James, que es una eminencia acá en la Argentina. Ahora, faltaba lo más importante, la aceptación de su público. Me acosan, me hinchan, me vuelven loca, no doy más. Pero me despiendo de ello. ¿Cómo te defendes de ello? Me despiendo con mi pistolita de plástico de aire comprimido. ¡Pum, pum, pum, pum! Sin lugar a dudas, el humor de una drag queen no es un humor convencional. Si bien es cierto que cada vez son más los alumnos que se inscriben en la escuela dirigidas por Sir James buscando una nueva forma de divertirse, para otros, sus ocurrencias son demasiado atrevidas y su presencia les resulta un tanto extravagantes. Y por eso a las mujeres argentinas les molesta. Son los caraduras, caraduras como hombres, caraduras como mujeres, porque son más lindas, más altas, más flacas, que nosotras y a nosotras no mira nadie. Ya no quedan hombres. Ajenos a todas las críticas, las drag queens siguen su sueño. Para ellos es una fantasía hecha realidad. El drag queen es como una cenicienta de medianoche. Como se termina el encanto, se vuelve otra cosa. Y como en un cuento de hadas, logran realizar sus sueños sin importar el que dirán. Bueno, y adivinen que el gran sueño de Leo es conocer y tener una cita. ¿Adivinen con quién? Estoy segura que ustedes saben nada menos que nuestro Raúl de Molina. Yo lo sabía. ¿Serás una pareja divina? Yo creo que sí.